La hija de Laura Wosso con su gran sueño de llegar a la fama a través de las redes sociales está dejando a la peruana con un mar de deudas y prácticamente en la bancarrota Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up porque te contaremos todos los detalles Amigos, si hay alguien en esta vida a quien Laura Wosso le tiene que decir que pase el desgraciado o en este caso la desgraciada es nada más y nada menos a su hija y es que nos acabamos de enterar de unas cosas que a pesar de que no le tengamos todo el amor del mundo a Laura Wosso pues realmente dijimos cómo es posible que esta mujer pues aguante cosas de este estilo Todos conocemos que Laura Wosso tiene una hija, una hijota porque ya está bastante grande Esta mujer tiene más de 30 años y pues básicamente es la adoración y la debilidad de la peruana al punto de que Alejandra de las Fuentes le pide cualquier cosa y a la peruana no le importa endeudarse, no le importa sacar dinero debajo de las piedras con tal de tener a Alejandra de las Fuentes Wosso completamente contenta y completamente feliz sin embargo la cosa se está poniendo color de hormiga porque esta mujer como les comento ya tiene 30 años de edad y pues no trabaja, no hace nada y sumado a esto también tenemos el desempleo de Laura Wosso aquí sí ponemos las cosas en juego como que nada nos cuadra y es así amigos, hace más de 10 años Alejandra de las Fuentes Wosso le hizo una promesa a su madre y era convertirse en la Kim Kardashian latinoamericana yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto pero la carita de Alejandra de las Fuentes Wosso pues está bastante alejada de las celebrities de las Kardashian sin embargo pues este era el objetivo principal de esta mujer así que comenzó a exigirle a Laura pues que le regalara carros lujosos, viajes completamente costosos carteras valoreadas sobre los 4 mil dólares porque ella pues una de las cosas que decía si se convertía en toda una celebridad de Instagram de las redes sociales pues evidentemente iba a comenzar a generar dinero a través de esto sin embargo a pesar de que lleva pues una millonada completamente invertida en esto y también una cantidad de tiempo completamente amplio en sus redes sociales pues lamentablemente ha sido todo un fracaso en estos 10 años pues no ha logrado ni alcanzar el millón de seguidores ni mucho menos los 500 mil seguidores últimamente pues se ha estado encuerando por ahí colocando como cosas con lencerías muy sexys simplemente para llamar la atención de otro tipo de público y pues quizás poder alcanzar su meta más rápidamente sin embargo amigos la carita como les digo pues no le ayuda mucho y esta mujer ya se ha gastado pues muchísimos millones de pesos en varias cirugías de hecho actualmente pues ya llevaría más de 10 cirugías y lo más feo del asunto pues es el objetivo que tiene Alejandra en su mente y es únicamente no parecerse a su madre yo sé que Laura Oso pues no es como una Miss no es una Miss Universo que digamos pero amigos es su hija como esta niña estará haciendo esto de hecho pues Laura Oso ya lleva un buen tiempo únicamente viviendo de sus ahorros y pues esta mujer la sigue como chupando como las serpientes metiéndole veneno y por supuesto sacándole dinero Laura Oso en múltiples ocasiones pues ha pedido hasta préstamos se ha endeudado con los bancos para mantener pues esta vida llena de lujos de su hija consentida evidentemente Laura Oso actualmente tiene una cantidad de deudas completamente innumerables amigos esto no acaba aquí porque les cuento pues que la niña de 30 años vive alquilada en Miami Estados Unidos un departamento que la renta es más alta que mis sueños y mis metas y pues evidentemente con los cortes de dinero con los cortes de presupuesto esta gente lleva ya 3 meses sin pagar sueldo y pues están a punto de echarlas están a punto de correglas amigos que piensan ustedes acerca de todo esto Laura Oso realmente yo creo que se lo merece que tome una cucharadita de su propia medicina porque pues esto es un chisme que está ahí a flote y muy pronto conoceremos realmente cuáles son las finanzas de Laura Oso porque esta mujer dice que tiene más de 10 millones de dólares ahorrados pero ajá no tiene ni para pagar un DEPA que dicen ustedes los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clothes ¡Gracias! ¡Gracias!